Música Bueno, nos dice que la ciencia, contrario a lo que mucha gente podría pensar de pronto, puede ser de interés a un amplio sector de la población, mucho más grande del que nos podríamos imaginar. Y eso es simplemente el resultado de lo que puede producir el conocimiento cuando se hace de manera amena, cuando se hace divertido, cuando se hace un intento de acercarlo a la población en general. Un personaje de televisión que durante una época generó, o quizá era de los pocos que comunicaban ciencia en ese momento, que tiene carisma, que llegaba a México con sentido del humor. Me parece que ese fenómeno, al rescatarlo, porque literalmente el Instituto de Física lo que hizo fue un rescate de un personaje, al rescatarlo, activó o reactivó la memoria de toda una generación. El programa de Big Man pasó en el Canal 11, que es un programa cultural, es un programa del Instituto, bueno, es un canal del Instituto Politécnico Nacional, y también existe el mito de que, pues, ese tipo de canales no tienen audiencia. Entonces, pues, no es cierto, o sea, los canales culturales tienen audiencia, tienen audiencia de muy buena calidad. Creo que uno de los temas más difíciles que hacemos cuando hablamos, o cuando tratamos de comunicar algo, es que muchas veces lo tratamos de explicar para nosotros mismos, sin entender a la audiencia a la que le estamos hablando. Entonces, si yo me siento y trato de explicarle mi trabajo a mi sobrino de nueve años, en mis propios términos, no va a entender nada. Tenemos que reforzar, regular esfuerzos, hacer, dentro de nuestra actividad común, diaria que hacemos, encontrar espacios, digamos, para, y, bueno, valiéndonos de gente que tiene facilidad para hacerlo. Lo importante no es únicamente el transmitir conocimiento, sino transmitirlo de una forma que sea atractiva. Y, bueno, pues, en el caso de Big Man, Big Man es un actor, es un actor, no es un científico, es una persona que puede meterse en diferentes caracteres, y entonces se mete en la personalidad de un científico, lo cual, pues, muestra que para hacer divulgación no necesariamente hay que ser divulgador, ni necesariamente hay que ser científico. Un artista, un artista bien motivado y bien dirigido por un equipo. Era extraordinariamente divertida, ¿no?, y atractiva e interesante. Entonces, creo yo que esa lectura, lo que nos tiene que decir es que, si se hace divulgación de calidad, como esa, el impacto va a ser mayúsculo, ¿no?, el impacto va a ser nacido, y ahí está el reto. Lo tomo como una muestra clara de las inquietudes de la audiencia, nada más, si hay inquietudes por el tema de ciencia, no creo que sea solo Big Man, el fenómeno científico. Hay otras series rescatadas, como Cosmos, como Doctor Who. No es sencillo porque usualmente los profesores, primero, tienen que estar bien preparados, yo creo que eso es algo muy importante, ¿sí? Y segundo, pues, yo creo que con la preparación viene un cariño hacia lo que se enseña, ¿no? Y yo creo que cuando hay cariño, hay interés, hay vocación de los docentes, pues, se puede tener un mayor impacto, ¿no? Lo que me dice es que, pues, obviamente hay retos muy grandes, pero que si tratamos de seguir haciéndolo por el método tradicional, como me enseñaron a mí a lo mejor hace 40 años a leer, o a escribir, o como me dieron mis primeras clases de física, o de química, o etc., pues, no es la forma de ir hacia el futuro. Creo que deberíamos de encontrar formas más modernas, que tengan, que realmente atrapen al alumno. Big Man, sin duda, lo que practica es una comunicación emocional 100% efectiva. No solo está transmitiendo la información dura y pura de lo que puede significar un experimento, de una expansión de onda sonora, o etc., como muchos que hacían, sino que hace que la gente lo sienta emocionalmente, sienta la emoción de aprender algo nuevo. Yo no diría que necesita uno o varios Big Man mexicanos. Yo creo que, digamos, en la construcción de un espectáculo, porque a fin de cuentas es un espectáculo, se generan personajes que pueden ser exitosos o no exitosos. Entonces, lo que hay que hacer es generar personajes exitosos. Ahí es donde creo que tenemos grandes generadores de conocimiento, tenemos grandes científicos, hay buenos divulgadores. Yo ahí sí creo que la invitación es para que también valoremos lo que existe aquí, porque sin duda podríamos tener algo que no va a tener un extranjero, que es el contacto cultural. La idea aquí sería, y el reto sería, hacer algo hecho por mexicanos, algo así, de esa calidad, con esos recursos económicos y humanos, para copiar eso. No es malo copiar, de hecho, los medios de comunicación suelen hacer eso con mucha frecuencia, pero lamentablemente a veces se copia lo mal hecho. Yo creo que tenemos una amplísima variedad de ofertas, y simple y sencillamente hay que volverla cotidiana, hay que ponerla en la agenda nacional de noticias, pues lo más abundantemente posible, para que llegue a todos los estratos de la sociedad. Hay muchísima, muchísima gente, muchísimas iniciativas y muchísimos eventos todos los años, que suceden, que debemos de valorar en su dimensión. Big Man, el show de Big Man, ha sido uno entre todos ellos. Bueno, en lugar de hacer un remake de lo que es Big Man, ¿por qué no hacemos un personaje, una historia, un programa que verdaderamente trascienda la comunicación de la ciencia, o la divulgación, o la promoción, pero por nuestros propios medios? Porque eso es la ciencia, es innovar. No tenemos que repetir lo hecho necesariamente por Big Man. Podríamos sentarnos, inventar nuestras propias historias, y contar nuestras propias historias, y emocionarnos con nuestras propias historias, que eso es lo que estamos haciendo. Entonces, creo que después de Big Man, lo único es, tomen esa sensibilidad de la audiencia, que demostró la audiencia, y aprovechémosla. Porque si algo es cierto, es que todo el mundo se está peleando a ese público, entusiasta, interactivo, proactivo, bla, bla, bla. Pues ahí está, el público se manifestó, quiere más, garantizado, ese público quiere más. SILVER MAGIC SHIPS